¡Suscríbete al canal! ¡Hulooo! ¡Maldito! ¡Aquí detrás tuyo estaba! ¡Ahí! ¡Essa! Estoy viendo la tarjeta, seguro ¡Ochenta! ¡Buena! Ya la Iron Man está aquí ¡Su puta madre! ¿En serio? ¡Vale! Voy para allá, pata ¡La zona! ¡Viene la zona! ¡Mierda! ¡Doscientos a la cabeza! ¡Muero, eh! ¡Va! Estoy fuera, tío ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! A ver si hubiese por aquí un lanzavendas o algo ¡Sí! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Vale! Ahora coges la tarjeta, entras dentro y coges un lanzavendas y te curas y te puedes ir de aquí ¡No, no, 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 no! ¡Pare! ¡Pare! ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, porque... ¡Vaya! ¡Veintiuno! ¡Muerto! ¡Bueno, me reto! ¡Guay! ¡Arriba, eh! ¡De las ruinas! ¡Arriba, eh! ¡Cuidado! ¡Ahora se cierra y veremos dónde vamos! ¡Vamos! Tenemos un drop aquí enfrente que está cayendo ¡Con las bombas! ¡Veintisiete a otro! ¡Yo también! ¡He reventado a uno! ¡Voy a dispararle el bicótero! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Buenísima! ¡En el aire! ¡Uff! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Está aquí dentro, eh! ¡Buena, Abelrito! ¡Vale! ¡Están arriba, eh! ¡Apuntándonos! ¡Venga! ¡Y para abajo, cabrones! ¡Sí! ¡Buenos de clases! ¡Venos de botones! ¡Eso! ¡¿Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga, toma! ¡Volvete esa! Solo quedan esos dos, eh, pata Ya, ya, lo sé Están muertos, están muertos ¡Holo! ¡Que me ha tumbado, que me ha tumbado! Es todo tuyo, Abelito Yo le he pegado, eh, un escopetazo Tiene que estar tocadísimo Y tengo los pescados ahí Si no le disparas, estás jodido, eh Ya se ha curado Ya le tendrías que haber disparado antes ¡Oh! ¡Dispara con los car! ¡Bueno! ¡Tipando! ¡Tip, tit, tit, tit! ¡Tip, tit, tit! ¡Muy buena, Abelito! ¡Crack, cata, crack! La última, eh La última había que ganarla Y ya está ¡Madre mía! Bueno, la guardaremos Bueno, tío, me voy A limpiar un poquillo antes de que venga la mami Pues qué buena, tío Igualmente Venga, que te lleva Tengo una más Ok, venga, que te lleva Venga, que te diga Venga Venga